La Alcaldía de Valledupar realizó el lanzamiento de una nueva conectividad aérea con vuelos directos desde Valledupar a Río Negro, Antioquia. Esta relación directa con las distintas regiones y por supuesto que hoy vamos a tener la buena noticia de tener esta nueva aerolínea teniendo un vuelo Valledupar-Río Negro, bien sea Valledupar-Medellín. Se han visto la reapertura de otros vuelos de parte de Avianca-Valledupar-Bogotá, posteriormente tendremos el próximo año Valledupar-Barranquilla, estamos pendientes de gestionar el vuelo Valledupar-Bucaramanga y aquí lo que queremos apuntar es la reactivación económica de nuestro municipio, poder impulsar el turismo, poder impulsar el sector de salud y bueno, que sea algo que beneficie a toda nuestra región. La reactividad a partir del primer vuelo 15 de diciembre, pueden consultar nuestra página a partir de ahoritica el viernes 19 de noviembre para hacer reservas, tarifas en tres clases y el deseo de que esas tres frecuencias que estamos colocando a la semana sean un hit y por qué no a futuro pensar en replantear una nueva frecuencia para que todos tengan la conectividad que necesitan y en el tiempo que lo necesitan sin desgastarse. Como lo mencionaba nuestro presidente Carlos Mesa, se estuvo analizando los dos últimos años de la frecuencia de los pasajeros que van en la ruta entre Río Negro y Valledupar y se ha evidenciado un crecimiento del 100% en la movilización de pasajeros aún en temas de pandemia. Esto lo que hace es evidenciar el gran desarrollo que está teniendo la región y por qué no apuntarle a que ese desarrollo cada día sea mucho más fuerte y que perdure en el tiempo.